Al caer la tarde por el callejón Las calles vacías sale el sombrerón Con guitarra humana, melodiosa voz ¿Quién se puede resistir? Entró en gran silencio a sus oídos Sus pensamientos quedó hipnotizada Sin palabras atrapadas La luz de la luna brilla en su guitarra El viajero solitario busca bellas damas De cabellos largos y ojos muy grandes En la de la noche la caricia Mientras canta el dolor En gran silencio a sus oídos Sus pensamientos quedó hipnotizada Sin palabras atrapadas Su ausencia la enferma Entre muros desvanece Pobre y desdichado Llorando su mala fortuna Pobre y desdichado Uuuu Uuuu Al caer la tarde, por el callejón, las calles vacías, smile en sombrerón. Gracias por ver el video.